Con una inversión aproximada de 4 millones de dólares, el MIES aportará para el desarrollo de programas de atención a más de 3.000 familias de la provincia de Napo. Autoridades de los diferentes gobiernos autónomos municipales, el ministro de esta cartera de Estado y representantes de las direcciones distritales, participaron de la firma simbólica de 33 convenios de cooperación interinstitucional. Este acuerdo se denomina Unidos por la Amazonía. Nosotros hemos firmado convenios con los cinco alcaldes de la provincia y hemos también firmado convenios con las juntas parroquiales, como es el caso de Gonzalo Díaz de Pineda, como es el caso de Cotundo, el GAT parroquial de Cotundo, el GAT parroquial de San Pablo, en el caso de Archidona, en la parte de acá del Tena nosotros tenemos con Pano, Muyuna, Tálac, con Puerto Napo. Entonces cada vez vamos ampliando más y de esta manera pues también ahora le hemos dado la oportunidad al GAT de Arroz de Mena Tola también que se suma a esta cooperación. Y dentro de las organizaciones de la sociedad civil pues tenemos un convenio firmado con la misión Josefina en el caso de atención a personas adultas mayores dentro de una modalidad de atención residencial en el Cantón Archidón. Los servicios que se brindarán a través de la ejecución de estos proyectos son los de atención en desarrollo infantil, adultos mayores, protección especial y discapacidad. Los cooperantes resaltaron su compromiso de mejorar las condiciones de infraestructura y atención de los beneficiarios. Se lo está trabajando de forma conjunta con el fin de ir mejorando la atención y sobre todo involucrarnos en todas las actividades. Yo creo que la alcaldía tiene la responsabilidad de poder vincularse con el fin de mejorar la infraestructura pero también ir entendiendo que la calidad de educación o de atención que reciban nuestros hijos es muy primordial para el desarrollo de nuestro cantar. Los convenios que se firman en 2020 cuentan con cláusulas antisobornos a fin de prevenir y combatir actos de corrupción para garantizar que los recursos permitan la mejor atención para el sector vulnerable. Este fue un aspecto que destacaron los representantes del MIES. María José Vaca, Noticias al Día.